Soy Susi Morán, conductora de Giro Chiapas. Comprometida y honesta con mi trabajo, he modelado para diferentes marcas el diseño de imagen y mi amor por la moda me ha llevado a trabajar en diferentes medios de comunicación, lo que me trae a Canal 13, el canal de Chiapas, con las secciones de moda y belleza donde me he desarrollado como conductora, buscando siempre prepararme para brindar la mejor información y entretenimiento. Acercándonos a nuestros televidentes, por eso soy parte de la familia Alba Visión.